Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Les quería comentar acerca de nosotros. Nosotros somos un banco nacido en Córdoba hace 70 años, que lo que diseñó es el servicio integral de recaudación online. Banco Roela lo que hizo es juntarse con todos los medios de recaudación, unificarlos en un único convenio y ofrecerle a las empresas de telecomunicaciones y cualquier empresa que recaude de manera mensual todos los medios de recaudación disponibles en la Argentina. Como ven, nuestros clientes pueden recaudar sus abonos mensuales a través de canales como Las Bocas en Efectivo, Rapi Pago, Pago Fácil, Vapro, Cobre Express, Ripsa, todas las que estén en el país. También todas las billeteras virtuales como Mercado Pago, Wallah, etc. Pagos por WhatsApp a través de tarjeta de débito. Pagos a través de Home Banking, es decir, Link Pago, Pago Mis Cuentas. También a través de lo que es botón de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y los cobros automáticos que son a través de Visa Mastercard y también lo que es a través del débito directo, que es débito sobre cuentas bancarias. Algo que venimos viendo aproximadamente desde que empezó pandemia fue que la cobranza mediante transferencia era un problema recurrente y ahí lo que nosotros hicimos es solucionarlo mediante team transferencias imputadas. Cada uno de los clientes, de sus clientes en realidad, cuenta con un CBO distinto y un alias. Eso es lo que hace que cada vez que transfiera un cliente, nosotros identifiquemos al titular del contrato, lo imputemos automáticamente al pago. Lo próximo que estamos por sacar es el código QR para que los pagos se imputen automáticamente. La disponibilidad de los fondos es en el acto y, a su vez, lo que tiene de bueno esto es que si nuestro cliente tiene cortado el servicio, paga por ahí y se levanta. Lo bueno de Banco Roela, más allá de que tengamos toda la automatización con todos los sistemas de gestión y demás, es que contamos con la automatización y también con todo lo que es la vinculación bancaria, nosotros consolidamos saldo sobre cuenta corriente y la plata nace a nombre de la empresa. Eso es uno de los datos más importantes. Les agradezco a todos y que tengan un excelente día y los esperamos y a todos nuestros clientes, muchísimas gracias por todo. Gracias.